Que desde tu teléfono, obviamente a través de la aplicación, el equipo se puede bloquear Para adultos de la tercera edad, es algo que también estábamos esperando Y algo también bastante, bastante buscado y bastante pedido Este modelo está súper bien para la gente que quiere todo terreno por el tipo de llanta El día de hoy estamos Ubicados aquí en Isazara 56, local 8 Como referencia, Metro Isabel La Católica Estamos con la tienda Honeywell ¿Y qué tiene para ofrecer? El día de hoy tenemos para ustedes todo sobre bicicletas eléctricas, scooters eléctricos Y también los nuevos equipos para kids, para todos los niños desde 3 años Y platícame, ¿tienen promociones, verdad? Claro que sí, tenemos promociones por el buen fin hasta el día lunes 27 Recuerden que vamos a tener descuentos, promociones y mucho más para ustedes aquí con nosotros Ok, ¿por dónde empezamos? ¿Qué nos puede mostrar? Claro que sí, el día de hoy vamos a empezar con nuestro modelo T8B Este es un equipo que les acelera una velocidad máxima de 55 kilómetros por hora Con una autonomía de 45 kilómetros Es un super equipo, excelente iluminación, amortiguación y como adicional también contamos con direccionales en la plataforma Como en el manubrio Es opcional dejar o retirar el asiento Su precio real es de $25,000 y ahorita en promoción lo tenemos en $20,500 ¿Pero solo? Hasta el lunes 27 de noviembre Luego de este lado, ¿qué hay? Ok, ¿qué tal? Bienvenidos aquí a la tienda de Honeywell y Salsaga 56 De este lado tenemos el scooter, el patín eléctrico con nombre, el modelo es el X1 Y ahorita la tenemos en promoción para buen fin Solamente hasta el día 27 de noviembre El precio real del equipo es de $15,800 Pero se lo van a poder llevar en el precio de $13,000 Nada más y nada menos que hasta el 27 en el precio de $13,000 Solamente en dos maneras, en efectivo o transferencia Solamente de esos dos modos ¿Y cuáles son las características del equipo? El equipo pesa 25 kilos en total Tiene una velocidad máxima de 45 kilómetros por hora Y te puede brindar una autonomía máxima de hasta 40 kilómetros por hora Soportando un peso entre los 130 y los 150 kilogramos sin ningún problema Es de lo más nuevo, es de lo más versátil que tiene ahorita la marca tienda Aquí con nosotros en Honeywell Y realmente es muy recomendable tanto por su diseño, por las llantas Por todo el rendimiento que te ofrece el equipo a la hora de utilizarlo Están súper prácticos, ahorita nos quedan súper bien para todos estos regalitos de Navidad Exactamente así es, si queremos así como que dar un regalito así como práctico Que realmente lo utilicemos diario, este es más que perfecto Y ahorita con estos descuentos o con estas promociones de buen fin De verdad no se lo pierdan, vengan a visitarlos Recuerden que ellos están ubicados en Isasaga 56 De hecho aquí van a encontrar siempre un puesto de periódicos Y aquí pues están los RTP en donde pues es la parada que va hacia Observatorio Ok, después de ahí ¿qué más hay? Ahí seguimos con el C1 pero esa explicación se la deja mi compañera De este lado tenemos nuestro modelo más famoso que más utiliza la gente El modelo C1 Este modelo está súper bien para la gente que quiere todo terreno por el tipo de llanta El modelo le acelera una velocidad máxima de 45 kilómetros por hora Con una autonomía de entre 40 a los 45 kilómetros Todo depende del peso y el terreno Hay una excelente amortiguación en la parte de abajo Y dos tipos de freno, tambor y disco en la parte trasera El asiento es opcional, ya sé que se lo dejen o se lo retire Recuerden, es muy importante recordar que la promoción la tenemos hasta el día 27 de noviembre El precio real del equipo es de $13,800 Y ahorita por el buen fin lo tenemos en $12,000 pesos En efectivo o transferencia Ahí está chicas, no se lo pierdan Recuerden que lo tenemos disponible en color blanco y color negro Ahorita una súper promoción es el modelo P1 Este modelo es ahorita lo más buscado, lo más solicitado Obviamente porque sabemos que vienen regalos de fin de año Y también para reyes y todo esto Y aquí tenemos la opción del P1 Es el patín con más rendimiento Y también el más dinámico Y también el más económico Ahorita tiene el precio de $5,000 pesos Y cuáles son las características de este equipo Alcanza una velocidad máxima de 25 kilómetros por hora Y te va a dar una autonomía entre los 15 y los 20 kilómetros recorridos por carga de pila completa ¿Cuánto peso soporta el equipo? Entre los 80 y 90 kilos como máximo ¿Vale? Y bueno nosotros tenemos y estamos totalmente seguros Que este es el patín con la mejor opción en cuanto a precio calidad Para que se lo lleven de inmediato Y recuerden que tiene ese precio hasta el lunes 27 de noviembre ¿Hay más colores? No, la gama de este color en este equipo solamente es blanco Y les recordamos para todos nuestros clientes Y toda nuestra clientela de Tepito y de Peña Peña Todos los que están de ese ladito de la ciudad Nosotros surtimos adelante de 100 piezas A partir de 100 piezas Con el costo de $3,500 Ideal para hacer negocio Y obviamente una gran, gran oferta Para que no lo piensen más Y decidan venir aquí con nosotros en Izazaga 56 Aquí por parte de Honeywell Porque además no solamente lo pueden ocupar para compra personal Sino también pueden hacer negocio Exactamente Así es Es una muy buena opción Sobre todo ahorita que hay esta promoción No se lo pierdan y aprovechen Así es Ok, de este lado continuamos con nuestros modelos Este es nuestro modelo 009 Sigue siendo bicicleta eléctrica Recuerden que este modelo no requiere placa, licencia, papeles, documentos, nada En cuestión de velocidad Les acelera una velocidad máxima de 55 kilómetros por hora Con una duración de batería de 65 hasta los 70 kilómetros El modelo tiene tres tipos de encendido Lo que es muy bueno Tarjeta NFC Aplicación Bluetooth Y por este lado con su llave Está fenomenal este modelito Y este si viene en diferentes colores, ¿verdad? Así es Este lo tenemos en color café, blanca y también gris De este lado tenemos su pantalla que pues le muestra velocidad, kilometaje, duración de batería Y por aquí también tenemos los botones para sus direccionales como su plazo Recuerden que este modelo Les reiteramos, no requieren la placa ni la licencia Y su precio real es de 27 mil Y ahorita por el buen fin aquí en Isasada 56, local 8 Lo tenemos en 23 mil 500 23 mil 500 hasta este 27 de noviembre ¿Es similar o este es otro modelo? Es la misma de diferente color Ahí está Bien ¿Qué más colores tienes? La café blanca y gris también tenemos Ahí están Bueno y entonces también seguimos con nuestro nuevo modelo Obviamente es un modelo para adultos de la tercera edad Es algo que también estábamos esperando Y algo también bastante, bastante buscado y bastante pedido Este equipo acelera y bueno tiene una velocidad máxima de 28 kilómetros por hora Brindándote una autonomía de hasta 30 kilómetros máximo recorridos Es ideal para personas que ya cuentan con algún tipo de no sé, de dificultad para trasladarse El equipo es bastante cómodo, bastante versátil Obviamente el equipo es muy muy dinámico en cuanto a su velocidad, a su manejo Y obviamente muy pero muy seguro El precio del equipo, el precio normal es de 13 mil 800 con nosotros Aquí en Honeywell y Sazaga 56 local 8 Pero si presentan su tarjeta del INAPAM Y obviamente vemos que es una persona que realmente necesita el equipo por urgencia El equipo se va en un costo de 10 mil pesos cerraditos con nosotros Ok, ese también igual hasta el 27 o ese es permanente Este, que se comuniquen con nosotros aquí en la tienda y ya les damos la información de manera más personal Este es nuestro modelo T4B con una velocidad máxima de 55 kilómetros por hora Y una duración de batería a 45 kilómetros Este super modelo trae dos faros de iluminación De este lado tenemos sus direccionales Y por acá también tiene su plataforma luz LED en color azul Este modelo viene super bien Tiene una excelente amortiguación Y los frenos son de disco Lo que lo hace un super equipo Recuerden que este modelo también tiene promoción Este su precio real es de 17 mil Y ahorita lo tenemos en 14 mil por lo del buen fin Además trae de regalo su mochila Y también su soporte de teléfono Ahí ya está Entonces seguimos con el modelo E9 Max También es algo de lo más buscado Obviamente por su dinamismo Por el rendimiento que tiene el equipo Esta es la nueva versión Ya cuenta con una suspensión doble en la parte de la tijera En la parte frontal Y también cuenta con una amortiguación doble trasera en la parte interna Este modelo alcanza una velocidad máxima de 32 kilómetros por hora Y también te puede brindar una autonomía máxima entre los 40 y 42 kilómetros como máximo Soportando un peso sin ningún problema de hasta 150 kilogramos Precio del equipo Aquí en Honeywell Isasaga 56 Es de 12 mil 800 Pero ahorita por buen fin le cerramos los 2 mil pesos de descuento Y se puede ir hasta en 10 mil 800 Solamente en dos modos En efectivo y transferencia Recuerden que todo, todo aquí es en Isasaga 56 Local 8 Los esperamos Nada más en esta sucursal chicas Así que aprovechen Seguimos con nuestro modelo Kenai Recuerden que este modelo está súper bien Les acelera una velocidad máxima de 55 kilómetros por hora Con una duración de batería de 50 hasta los 60 kilómetros La ventaja de este modelo es que tiene su batería de litio por la parte de la plataforma Pero además es extraíble Esto quiere decir que se la podemos retirar y sin problema la podemos acargar Cerca de nuestro enchufe de luz Y más fácil de mover el equipo Este cuenta con un tipo de llanta de goma rígida Esto es un súper beneficio ¿Para qué nos sirve? Ya no se poncha, ya no tenemos problema que la cámara, cosas así Recuerden que viene súper reforzada Trae doble motor de potencia de hasta 1600 watts Lo que también es un gran beneficio Porque nos da a entender que tiene muy buena potencia Este es nuestro modelo Kenai Su precio real es de 26 mil Y también recuerden que también tiene descuento del buen fin Hasta el día 27 de noviembre Lo tenemos en 16 mil 500 Además, cuéntame, ¿ustedes tienen refacciones? Claro que sí, contamos con refacciones y taller mecánico especializado en la marca Como cuerpo técnico en lo que viene siendo aquí en Metro Doctores Ok, entonces ya cuando vaya pasando el tiempo Y ustedes no se necesiten alguna refacción O tengan algún percance Pues pueden venir, regresar otra vez con ellos Para que puedan saber cómo les pueden dar ese mantenimiento O alguna pieza que les esté faltando, ¿verdad? Así es, claro que sí Recuerden que también surtimos para mayoristas Para mayoristas Para mayoristas también tenemos precio, variedad Diferentes modelos Recuerden que Honeywell es calidad Calidad y prestigio Bueno, de este lado seguimos con el patín E9 Pro Es el patín con nosotros en la marca Es de lo más vendido, de lo más buscado ¿Por qué? Por todas sus características Todo lo que te puede ofrecer el equipo Y obviamente por su costo Recordemos que la gran peculiaridad Por la cual se llevan este equipo Es porque ya tiene conectividad con tu teléfono Vía Bluetooth Y la principal cualidad por la cual Buscan mucho este modelo Es que desde tu teléfono Obviamente a través de la aplicación El equipo se puede bloquear En dado caso no sé de No sé, lo quieres dejar asegurado Para ir a la escuela o así Tú puedes mantener tu equipo bloqueado y seguro Desde tu teléfono ¿Cuáles son las características de este equipo? Recordemos que es el E9 Pro Acelera a una velocidad máxima de 32 kilómetros por hora Soporta un peso como máximo de 120 kilogramos Y te puede brindar una autonomía Entre los 25 y 30 kilómetros Recorridos por cada carga de pila completa Precio, precio normal Precio de entrada es de 8 mil pesos También se puede ir a meses sin intereses Para esa información de los meses Se pueden comunicar con nosotros aquí a la tienda Pero ahorita tiene el precio de buen fin De 7 mil al pagar de contado o transferencia Ya saben que en la pantalla va a aparecer el número telefónico Para que ustedes puedan contactarse Y pedir toda la información que estén necesitando En cualquiera de las piezas Recuerden que ya tenemos la gama kits Claro que sí Recuerden que tenemos equipos a partir de 3 años Es muy importante que no olviden Que también depende del peso y la altura del pequeño Por ejemplo este modelo es a partir de 3 años El Gokar también Y la Vespa que tenemos al final También es a partir de 3 años Nuestra moto rojita es a partir de 5 años ¿Por qué? Por cuestión de la velocidad Recuerden que estos equipos son solo para niños Y cuentan con una velocidad máxima De 10 kilómetros por hora Por ejemplo este Y en autonomía máximo a 8 kilómetros En el caso de las más pequeñas Tienen una duración en tiempo De una hora a hora y media aproximadamente Y en autonomía les rinde hasta 4 kilómetros Muy importante que recuerden que Por ejemplo tenemos el modelo 008 Que cuenta con aplicación Bluetooth Puerto USB Auxiliar como el Gokar Estas son las mismas especificaciones Y en el caso de los chicos Solo tienen conexión Bluetooth Muy importante recordarles Que si contamos con mayoristas también Surtimos para mayoristas Recuerden que en cuestión paquetería Lo más recomendable es que Si ustedes tienen algún familiar Aquí en la Ciudad de México Cuentan con una camioneta Sea más factible que ustedes vengan ¿Por qué? Porque ahorita paquetería Tarda un poco Y puede maltratar los equipos Muy importante recordarles eso también En el caso de los equipos Cuando van por paquetería Les recordamos que Aunque nosotros les pongamos Etiquetas de frágil Pues existe el riesgo De que los maltraten Entonces lo más recomendable Es que ustedes vengan por sus modelos Lo que más les agrade No olviden que seguimos ubicados Aquí en Isasada 56 Local 8 Con las promociones Para todos los equipos Y posteriormente No olviden suscribirse Y les dejamos Nuestro número telefónico Precios por ejemplo De esta La tenemos en 2.000 Para todos los que nos están viendo Ya sea en verde Blanca O roja Como la que tenemos En la parte de arriba Ajá En el caso de esta De la grande La tenemos en 5.900 En promoción Y descuento También el Gokar Recuerden que también Ese tiene Llantas Derrapantes Ese puede dar vueltas Como carrito chocón Se lo tenemos En 2.500 Y la famosísima Vespa La Vespa La Vesh Que tenemos Al final La tenemos En 2.400 Ahí está Precios Súper buenos Ahorita de aquí Hasta el 27 De noviembre Recuerden que también En diciembre Todo se mueve Todo sube Están las compras Tan elevadísimas La mercancía Empieza a escasear Así que vengan De una vez No se lo pierdan Bueno y como podemos ver De este lado Tenemos en prueba El famosísimo Scooter X1 Recuerden que tiene Una excelente amortiguación Tipo de freno de disco Y una excelente velocidad No olviden que este Se enciende con llave Y también tiene promoción Cuenta con asiento Y es opcional Que ustedes se lo dejen O se lo retiren Están geniales chicas Ya saben Para regalito ahorita De este fin de año O de Reyes Y es mucho De lo que les vamos a presentar Ellos manejan Muchísimos equipos Más ahorita Nosotros les presentamos Los más novedosos ¿Verdad? Claro que sí Recuerden que seguimos Ubicados aquí En Izaza 56 Local 8 Como referencia Tenemos el metro Isabel la Católica Estamos justamente En frente de los camiones No olviden que contamos Con distribución Para mayoristas También tenemos promociones Desde una pieza No se les olvide Tampoco Que las promociones Las tenemos Hasta el día 27 de noviembre ¿Vale? Para que tomen Mucho en cuenta Dejen de formarse En las filas El tráfico Y mejor vengan Por un scooter Eléctrico ¿Cuáles son Sus horarios De atención? Claro que sí Nuestros horarios De atención Son de lunes A sábado De 9 de la mañana A 6 de la tarde Y domingos De 11 a 5 de la tarde ¿Y el número De contacto? El número Es 56 18-68-88-57 ¿Nos atendió la señorita? Leslie Estamos para servirles Bienvenidos No olviden visitarnos Que aquí los esperamos Gracias Yo también me despido Chicas De verdad No se lo pierdan Sobre todo ahorita Con la promoción De por sí Tiene muy buenos precios Tiene muy buenos equipos La marca Tiene muy buen reconocimiento Sale muy buena Y además También les ofrecen Pues refacciones Y mantenimiento Que es súper importante Para todos nosotros Cuando tenemos Un equipo así Ellos les dan Esa garantía Que aquí les pueden Apoyar con todo Ese servicio Me despido Pásensela muy bien Suscríbanse Si es de su agrado Dejenos sus comentarios Síganos por nuestras Redes sociales Recuerden regalarnos Un like en el videito Para nosotros Es súper importante Y cuando vengan por acá Por favor Recomiéndenos Las quiero mucho Hasta luego